Tienes características que pocos conocen. Como mujer, a veces sientes que no te entienden. ¡Felizmente existe la devoción matutina para damas! ¡Porque no hay nada oculto para aquel que te creó! ¡Bienvenida! ¡Qué alegría, qué maravilla es saber que el Señor nos regala una nueva oportunidad! Espero que hayas pasado una bonita noche, que hayas podido descansar. Y bueno, hoy te voy a invitar para que pases por nuestro canal en YouTube, Dear Ministries, y me dejes por allí un saludito especial. Yo estaré leyéndoles y regalándoles un like. Hoy la meditación trae por título, La necesidad básica del hombre, 1 Pedro 3.6. Así fue Sara, pues obedecía a Abraham y lo llamaba Señor. Si ustedes hacen el bien y no tienen miedo de nada, serán como ella. La necesidad básica de toda mujer es sentirse amada y la necesidad básica de todo varón es sentirse respetado. Se habla mucho del amor incondicional a las esposas, pero muy poco del respeto incondicional a los esposos. Una esposa que no se siente amada no puede respetar a su compañero, y un esposo que no se siente respetado no puede demostrar amor a su esposa. Este círculo vicioso destruye muchos matrimonios, pero la persona con mayor madurez espiritual podrá romper el ciclo. Satisfacer la necesidad básica de tu pareja no es natural. Una mujer demuestra mejor el amor que el respeto. Un hombre sabe demostrar respeto más que amor. Es una relación simbiótica. Mientras tú satisfaces la necesidad de él, él satisface la tuya. Sara respetaba a su esposo y su liderazgo. Es posible que ser sumisa sea más fácil para algunas, y respetar a unos esposos sea más fácil que a otros. Mantén un trato grato, suave y un espíritu afable con tu cónyuge. Ora pidiendo madurez espiritual y emocional para romper el círculo que amenaza con romper tu matrimonio. Si tienes un esposo incrédulo o violento, obedecerle y respetarlo podría parecerte amenazante. La sujeción a Jesús te señalará los límites y parámetros de cómo y hasta qué medida someterte a otro individuo. Seguramente conoces a alguna esposa de quien el esposo llegó a convertirse en un devoto cristiano inspirado en la espiritualidad y la conducta de ella. Haz una lista de las razones por las cuales admiras y respetas a tu marido. Cada día menciona una de ellas. Una palabra de admiración, respeto y reconocimiento a su liderazgo surte mejor efecto que un afrodisiaco. Quizás piense que él se aprovechará de tu sumisión, pero sucederá lo contrario. Si obras con fe y sin miedo, él te devolverá en detalles el amor que siempre has deseado y soñado. Su copa estará rebosante y tú serás beneficiada. En Efesios 5, 22 y 33 y 1 de Pedro 3, 1 al 7, se menciona el respeto antes que el amor. ¿Será ese el orden para romper el círculo vicioso? En el libro Hogar Cristiano, en la página 3, 14 nos dice, Hermana mía, usted no puede agradar a Dios conservando su actitud actual. Perdone a su esposo, es su marido y será bendecida si procura ser una esposa obediente y afectuosa. Expresa en sus labios la ley de la bondad. Usted puede y debe cambiar de actitud. ¿Lo ves? ¿Te das cuenta? Tu creador tiene el manual perfecto de tu estructura femenina. La devoción matutina para damas vuelve mañana. Gracias a Canaan Seventh-day Adventist Church and DR Ministries.